Doble asesinato en una exclusiva plaza comercial de Ciudad de México. Las víctimas fueron dos israelíes que, según la Fiscalía Local, estarían ligados a bandas criminales internacionales. La Embajada israelí identificó a los hombres como Alon Azulay, de 41 años, y Benjamín Yezurum Succi, de 44, quienes contaban con antecedentes criminales en Israel y México. Nos llevan a relacionar los hechos con arreglos entre grupos criminales y o delincuencia organizada. Por lo tanto, podría tratarse de arreglos con la mafia israelí. El ataque a balazos tuvo lugar dentro de un concurrido restaurante capitalino.